Hermano Y presento a Jesucristo Él te dará la felicidad Solo en Jesús encontrarás tu consuelo Encomprarás la protección de tu vida Y recibirás de Dios el amor Y recibirás de Dios esa paz Solo en Jesús encontrarás tu consuelo Encontrarás la protección de tu vida Y recibirás de Dios el amor Y recibirás de Dios esa paz Hermano, yo no te sientas triste ni solo Recuerda que Jesús está contigo todos los días de tu vida Que ya no llores más, mi hermano El Señor está contigo No te preocupes Que algún día dejará de sufrir Resistirá el diablo Y Él huirá de tu presencia Solo en Jesús encontrarás tu consuelo Encontrarás la protección de tu vida Y recibirás de Dios el amor Y recibirás de Dios esa paz Y recibirás de Dios esa paz Solo en Jesús encontrarás tu consuelo Encontrarás la protección de tu consuelo Encontrarás la protección de tu consuelo Y recibirás de Dios el amor Y recibirás de Dios esa paz Y recibirás de Dios esa paz Y recibirás de Dios esa paz